Hola que tal mi gente sean todos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal yo soy Eikara y una vez más dando el rol un dominguito temprano tempranero aquí en la Ciudad de México vamos por Isabel la Católica hacia el centro y aprovecho para decirles qué bueno es venir un día por Isabel la Católica y que no esté hecho un caos porque aquí en la obrera allá atrás donde están todas las imprentas todo este pedo está cabrón pasar todos los días por ahí porque está atascadísimo de gente los carros se paran donde quieran les da igual o sea están parados en doble fila da igual o sea les vale y luego la gente caminando por la calle en fin es todo un caos aquí en la obrera ahí en la parte de donde están la... bueno por aquí se ve algo de maquila estampados y eso pero allá atrás un poco más y precisamente ahí es donde se aglomera la gente tanto en carros como caminando en bicicleta yendo como salmones en contrasentido etcétera no pero bueno se siente hasta relajante hasta relajante parece otra ciudad parece otra calle no pero bueno vamos a hablar un poquito en este vídeo de de suplementos suplementos y el por qué no subido vídeos todo eso así que pues bueno continuemos y como verán pues ahí va el mismo camioncito que venía yo grabando pues ahí va pasándose al alto chinga su madre a pesar de que ahí viene el trolebus así es la vida en la ciudad de méxico que les digo que ya no les haya dicho pero bueno continuemos no vamos a hablar este temita de los suplementos del día de hoy un videito más hablando de suplementos porque siempre me dejan muchas preguntas relacionado a a los suplementos y bueno gente aquí me uní al paseo de la reforma del ciclotón muévete en bici no se grabó lo que venía yo diciendo en cámara durante el trayecto pero decía que que hasta se admira la arquitectura del centro histórico cuando no hay tráfico ni tanta gente no como este domingo en la mañanita y este y bueno hasta se admira no y se siente un ambiente de paz ahorita que pasé por ahí por la 16 de septiembre que siempre está atascadísima gente caminando por medio de la calle mucha gente a los laterales autos bicicletas motos etcétera se sentí un ambiente de paz y tranquilidad hasta parece otra ciudad pero bueno ya retomando al tema de este vídeo hablando un poquito acerca de los suplementos bueno les comento que no he subido vídeo por diferentes razones no las mismas de siempre no me da tiempo tengo cosas que hacer y pues no había salido bueno si alguno que otro día sí salí en bici pero no pude grabar evidentemente así que pues ni modo así es la vida a uno le salen cosas que hacer y pues no da tiempo de grabar pero bueno aquí estamos de nuevo mucha gente pregunta por qué no subo más suplementos al canal o más proteínas dando mi opinión etcétera a ver gente ya lo he dicho en otros vídeos pero a mí nada me cuesta reiterarlo este canal no está monetizado y no está pagado por absolutamente nadie más que por mí mismo todas las cosas que ven acá proteínas queratinas etcétera lo he comprado de mi bolsillo nadie me patrocina cuando hablo bien o cuando hablo mal absolutamente nadie me paga nada así que ustedes comprenderán que es un poquito difícil por así decirlo mantener un canal hablando sólo de eso cuando nadie te patrocina y bueno bandita aquí nos unimos un poquito a Sevilla ahora estamos en Salamanca y vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí les platico miren esto que les estoy hablando de no estar monetizado de no tener patrocinadores etcétera para empezar no me estoy quejando sólo estoy respondiendo a la gente que se pregunta porque no subo tanto suplemento no como como les gustaría a algunos ahora incorporados a Durango les platico deben tener mucho cuidado con esa esa gente que se la pasa subiendo videos de muchas proteínas muchas creatinas toda clase de suplementos yo tengo videos hablando en mi canal acerca de los suplementos que si funcionan y los que son un fraude más allá de eso también hay gente que son publicubers literal que sólo hablan bien de las marcas porque los patrocinan no tienen criterio su criterio se basa en quién o o cómo los patrocinen no así que tengan cuidado con esta gente porque luego llegan a mi canal preguntando por cierta proteína en una cubeta que cuesta 300 pesos y son 50 kilos es bastante obvio que es un puto fraude pero aún así llegan a mi canal preguntándome qué opino de tal proteína cuando es obvio de que es un puto fraude ahora porque seguramente lo vieron en algún canal diciendo no pues esta marca es una marca mexicana bien chingona hacemos esto nuestros laboratorios no 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 olvidemos de los laboratorios porque nunca dicen dónde están ubicados sus laboratorios ni si cumplen con algún permiso de cofepris si tienen la más mínima este cuidado sanitario no eso no lo dicen por supuesto no les conviene a veces ponen una dirección toda pitera en el etiquetado y ustedes se van a esa dirección en google maps y resulta que es la casa de un wey x o a lo mejor es un terreno baldío ¿me entienden? o sea tienen que aprender ustedes a checar ese tipo de cosas y no estar confiando en un youtuber por ahí porque dice que está muy buena y eso va para cualquier marca no se crea que nada más las marcas estafas están aquí en méxico no 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 esas están en todo el mundo hay muchas marcas que vienen de eeuu que son un puto fraude pero que lo hueles a kilómetros pero aún así como hay un tema bastante complicado también en eeuu con los suplementos pues llegan a méxico así y gente que no sabe por supuesto compra dicho producto y empieza sin saber ni siquiera lo que están consumiendo y los estafan porque a lo mejor les dicen que es una proteína muy buena y ustedes simplemente con echar un vistazo rápido al etiquetado te das cuenta de que solo es 50% proteína quien sabe de donde porque ni siquiera dicen de donde proviene o si es concentrado o si es este aislado muchas de esas marcas ni siquiera dicen eso que es algo básico y el otro 50% sepa vaya usted sabe que es hay que tener demasiado cuidado porque son cosas que ustedes ingieren cosas que sean ingeribles al cuerpo humano no se debe tomar a la ligera así como ustedes no se toman a la ligera unas pastillas por ejemplo no se deben tomar a la ligera un suplemento porque son cosas que ustedes ingieren y ustedes no saben si se van a intoxicar no saben si les va a caer mal el estómago que es lo menos que les de diarrea sería lo menos etcétera entonces tengan cuidado y la razón por la que no subo ese tipo de videos primero porque está muy cabrón mantener un canal pagándote tú mismo tus proteínas y tus suplementos en general el otro motivo es que la mayoría de los suplementos que hay en el mercado son una estafa o no funcionan o no funcionan para todo el mundo y la otra razón ya nos damos la vuelta aquí la otra razón es que precisamente la mayoría de los suplementos que en teoría si funcionan son una estafa como es eso pues bueno como ya he dicho en otros videos básicamente son porquerías son por ejemplo una proteína que en teoría funciona pero a la mujer la proteína esta patito de la cubeta donde te venden una cubeta de 10 kilos por 50 pesitos usen un poquito de lógica nadie regala su trabajo nadie va a regalar su producto es que es de lógica hay que tener dos deditos de frente sentido común por favor y lógica lógica básica ni siquiera tienes que ser acá un Einstein lógica básica y sentido común pero bueno ya les voy a decir yo que ya no les haya dicho que les voy a decir yo que ya no les haya dicho bueno nos incorporamos a patriotismo seguimos por aquí por el muévete en bici ciclotón así que básicamente por eso no he subido tantas proteínas tantas creatinas como quisiera estaba pensando en comprar una creatina que vi una creatina nacional que nunca en mi puñetera existencia había visto esa marca la vi en la tienda en una tienda por ahí naturista no voy a seguirle dando publicidad gratis a a las tiendas no porque no me están patrocinando ninguno una cadena de tiendas que es naturista así vamos a dejarlo valía como 300 pesos 200 no 300 no 400 pesos 200 gramos está carísima no pero actualmente la creatina perdón la creatina en general está exageradamente cara y ustedes dirán por qué por qué la creatina está tan cara pues la verdad yo tampoco tengo ni puta idea porque la creatina es uno de los suplementos más barato de fabricación así que no tengo ni puñetera idea pero es lo que hay hasta donde tengo entendido y lo poco que me han dicho los que surten es que hay escasez cuando a mí me dicen que hay escasez yo me imagino escasez de materia prima así que no lo sé lo que sí sé es que hay proteínas que siguen estando al mismo precio que siempre a lo mucho han subido 100 pesos 200 pesos por la inflación normal pero la creatina la misma que costaba antes 300 pesos ahora cuesta 1000 y casi se va ahí casi casi en precio con una proteína decente lo cual no tiene ningún punto sentido no tiene lógica por qué porque la proteína es muchísimo más costosa de producir y la creatina mucho más barata no tiene sentido que cueste lo mismo una proteína que una creatina eso no tiene ningún sentido así que bueno que les digo es una locura pero es lo que hay me di la vuelta aquí en patriotismo porque no quiero llegar hasta allá entonces me voy a regresar creo que me voy a regresar hasta paseo de la reforma de nuevo y este seguir un poquito la ruta esta mañana no disfrutar del dominguito con menos tráfico en teoría porque ya conforme se va haciendo más tarde a pesar de ser el domingo empieza a haber más autos y más gente entonces también es un poco relativo a eso del del que sea domingo y que no haya tráfico lo que pasa es que era muy temprano entonces también hay que decirlo entonces bueno yo me voy por aquí incorporándome así que que les digo bueno básicamente eso o sea tengan cuidado yo no puedo estar subiendo a que más desearía yo o sea me encantaría subir este proteínas todos los días y de hacer darles mis opiniones incluso mandarlas a hacer análisis de laboratorio pero eso no es eso no es regalado tampoco es barato o sea ustedes este se pueden investigar un poquito y se dan cuenta de hecho hay canales que sí han hecho análisis de laboratorio y ellos han puesto los precios para que se den un quemón no es barato no es regalado o sea y a mí nadie me patrocina entonces y aunque me patrocinaran yo no sería de esos eso sí se los apuesto yo no sería de esos que se venden por dos monedas yo entiendo que muchos utilizan youtube como un negocio y no lo critico si yo tuviera la oportunidad también lo hiciera pero por supuesto yo no voy a vender mis principios y lo que pienso por dos monedas yo lo siento mucho si yo pienso que una proteína es mala es una mierda voy a decir que es una mierda o sea es lo que es lo siento mucho siento si si hiero susceptibilidades me da igual o sea es lo que es ahora eso no quiere decir que yo esté cerrado a que alguna marca me patrocine en algún momento si es que llegara a pasar que lo dudo mucho pero si llegara a pasar pero yo voy a decir lo que es muchos por ahí lo que hacen es en el área tecnológica es asqueroso la verdad me gustaría hacer un vídeo próximamente hablando de eso de lo que pasa también de eso mismo pero en el área tecnológica porque a mí me encanta la tecnología de hecho ahí está mi canal de tecnología olvidado pero bueno la tecnología me encanta entonces es asqueroso porque es que literalmente se venden por dos monedas y luego dicen una de esas es que vienen y dicen como ya saben que los están descubriendo los están descubriendo de que ya nadie les cree porque son publicitubers que es lo que hacen ahora decir que ellos compraron el celular por ejemplo si compran un celular ellos dicen no nosotros compramos este celular o en el caso del audio también me encanta el audio hay canales por ahí de audio que dicen no si nosotros compramos estos audífonos y están muy buenos no son los mejores lo interesante es que en cada vídeo muestran un celular diferente y unos audífonos diferentes o productos en general diferentes porque aplica para lo que sea y en cada vídeo el que van a mostrar en ese vídeo es el mejor o sea tú te quedas como que cabrón pero no que el mejor era el el que me mostraste el vídeo pasado entonces cada uno es el mejor entonces ahí tú te das cuenta se les ve el plumero se les ve el plumero y qué es lo que están haciendo decir que ellos compran los productos y muchas veces en teoría sí pero tiene trampa ¿por qué? porque las marcas se los dejan más baratos lo digo porque a mí también me han contactado algunas marcas a través de Instagram y qué es lo que hacen incluso a través de Twitter y en otros proyectos que tengo también a través de Twitter que nada tiene que ver con FICMEN ni nada de esto otras cosas pero para que vean que se aplica lo que sea a cualquier área qué es lo que hacen se lo dejan al 50% 70 incluso 80% más barato el producto y le dan un código de promoción o un promo code o código de descuento para que promocionen la marca por supuesto hablando bien de la marca y en teoría sí compraron el producto pero claro le salió casi regalado eso no lo dicen ¿verdad? pues no conviene una acotación muy importante que a lo mejor se va viendo en cámara ya lo he dicho muchas veces en muchos videos que hago rutas por la ciudad si ustedes vienen como yo por ejemplo que vengo en el ciclotón en el mueve ten bici donde pues en teoría está cerrada las calles bueno ciertas calles ciertas vialidades para los ciclistas y están los los de este los de tránsito que ahorita nada más están los de tránsito no veo a los de apoyo vial ni a los de mueve ten bici no sé no sé si es que es muy temprano o que no trabajaron hoy no lo sé pero bueno la cosa iba a decir siempre recuerden que aunque vengan en el mueve ten bici que en teoría está cerrada las calles y no debería pasar nada y está la policía de tránsito deben tener cuidado o sea con precaución si ustedes se van a pasar un alto siempre vean a los lados que no vengan autos que no vengan peatones y pasen con precaución si es que necesitan por alguna razón pasarse el alto así que tengan cuidado no hay que llevarse a los peatones ni que los atropelle un auto ni nada de esto así que con cuidado volviendo al tema esto de la gente que que le encanta hacer publicidad encubierta en youtube es el hecho ya les platiqué de un ejemplo otro ejemplo muy típico de hoy en día que como ya saben como les dije anteriormente como ya saben que nadie les cree aplican esa esa es una la otra que aplican es decir no si mira si me lo mandó la marca pero yo aquí digo mi opinión eh a mi la marca nunca me ha dicho que diga solo cosas buenas de sus productos no 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 que va para nada y tú dices ah bueno a mucha gente dirá ah bueno por lo menos es es sinceros la marca se lo mandó y lo está diciendo pero que la marca nunca le ha dicho que diga solo cosas buenas del producto y tú dices ah chinga no pues que sincero eh entonces si le voy a creer no bueno habrá alguno que si será muy sincero y de verdad no lo sé no puede haber casos excepcionales pero ya les digo yo que la mayoría de las veces no es cierto están mintiendo y le voy a decir por qué muy simple ellos dicen si la marca nunca nos dice mentira ellos lo que hacen es decir opiniones maquilladas como ya les dije por ejemplo decir este celular no es el mejor del mercado ni mucho menos eh pero pues si está bien recomendado por el precio y tú dices en serio hay otro celular mejor o algo así no y te dicen pues la batería no le dura mucho pero pues tiene carga rápida de 30 watts y ya con eso pues palea un poco el hecho de que la batería no le dure tanto tú te pones a pensar tú dices alguien con sentido común se pone a pensar y dice cabrón pero si hay otros teléfonos que valen igual con a lo mejor carga rápida de 60 y con una batería más grande o sea que me estás contando y así se ponen a maquillar las cosas malas que tiene el teléfono por poner el ejemplo de un teléfono pues esto aplica para lo que sea para proteínas para creatinas para lo que sea para una tele para lo que sea dicen si pues el producto no es el mejor pues tiene una falla aquí tiene una falla allá pero pues está bien porque pues en el mercado que la compete o sea se tratan de maquillar o de minimizar o de blanquear llámenlo como quieran las cosas las cosas fatales o muy malas o malas a secas que tenga dicho producto y yo creo que una persona que tenga dos dedos de frente que tenga algo de sentido común y de lógica básica se va a dar cuenta de que es un fraude este public tuber porque sólo está mintiendo maquillando la verdad o simplemente mintiendo directamente mintiendo o blanqueando o o falseando o llámenlo como quieran y a dónde voy con todo esto pues que a mí no me van a ver nunca hacer eso porque yo si tengo principio yo digo lo que pienso y punto cáigale bien a quien le caiga y cáigale mal a quien le caiga me da igual ahora eh yo sigo insistiendo que tengan mucho cuidado con a quien ven y pues yo entiendo que muchas veces ustedes vienen a a mí o a algunos otros canales pequeños a preguntarle precisamente porque dudan de la palabra de algún youtuber un poco más grande que habla de alguna proteína eh sobre todo cuando ustedes se la huelen no que dicen no pues si es una cubeta de cincuenta kilos por diez pesitos pues no sé a lo mejor y es una estafa digo yo a lo mejor igual y estoy mal no pero bueno así que que les digo que no les haya dicho antes yo pudiera hablar de este tema un poco más extendido eh y de muchos otros temas pero quería tratar un poco sobre esto porque la verdad que me me toca un poco la moral por decirlo menos pero bueno yo creo que voy a dejar el video por aquí yo me voy a retornar por aquí me voy a regresar hacia el centro estamos aquí en el la glorieta del ángel el ángel de la independencia así que bueno gente ya lo saben si les gustó este video denle like suscríbanse los que no están suscritos compártanlo para que más gente lo vea yo soy Jaikara y será hasta la próxima chau chau